Los chicos de la técnica 4 hicieron un dispositivo para cargar móviles en movimiento. Si te subís a la bicicleta, pones ese cargador, pedaleas y el celular se carga. Está muy buena la iniciativa, está muy bueno el proyecto y fuimos con ellos para mostrártelo. Lo pensamos más para lo que es cargador universal, para que pueda cargar muy bien todo y encima a un costo muy reducido. Básicamente lo que utiliza es un dínamo que va conectado tras un portoyac a una placa perforada que tiene un puente rectificador, condensadores y rectificadores. Lo que utiliza es la energía que nosotros la usamos para pedalear. Entonces es energía limpia y ayuda a no contaminar y aparte nos saca del apuro a cualquiera que utilice la bicicleta. Bueno, una de las principales fuentes por lo cual surgió el proyecto es que existe la forma de generar energía limpia a través del dínamo y que como nos vemos relacionado con la tecnología, en nuestra ciudad se hace más fácil lo que es la implementación, la fabricación y la demostración de nuestro cargador de dispositivo móvil. Y encima se utiliza, se promueve el deporte, que eso es lo que uno estaba pensando y esto nos ayudó un montón. Por ejemplo, cada uno de nosotros tenemos implementado nuestra propia bicicleta porque todos nos manejamos en bicicleta. Entonces nos ayudó un montón en nuestra vida y puede ayudarlo a un montón de personas. Y la verdad que es un logro que llegó y dijimos, bueno, vamos al siguiente y así seguimos avanzando prácticamente. Siempre tratamos de buscar la manera para mejorar en todo y a medida que se nos presenta algún problema y eso buscamos la solución.